Comienza el último Cuarto Tenemos a Eric Spolstra Aquí en Estas eran las palabras de Eric Spolstra Posesión para Miami Lebron Muy calmado está Lebron Lebron se mete en la pintura Al ser pase Triple adentro Esta jugada la estaban preparando Desde que comenzó el partido Y no lo habían podido hacer Todo el estadio De blanco apoyando Duncan Duncan va a lanzar Roba Anderson La tiene Lebron Lebron se prepara Se prepara para penetrar Viene Lebron Viene Se prepara Lebron Dos puntos para Lebron James y Miami Heat Toda la afición Toda la afición Celebrando Estos dos puntos De Lebron James La tiene Duncan Duncan para Ginobili Ginobili Splinter Splinter va a lanzar Sí Funcionó la flotadora Splinter ha hecho esa jugada Toda la temporada Y le sigue saliendo Tiene a buen profesor A Tim Duncan Posesión para Miami Quedan 10 minutos Del último cuarto Lebron Lanza de 3 Sí 77 a 73 Oh no lo creo Al jugador A Miller Se le ha salido El zapato Lanzando ese triple Qué calidad Este jugador Tiempo para Eric Pogba Y ahí es Lies López Con Desde el terreno De Miami Heat Qué comentarios Nos dejas Elías Toda la afición Del estadio Apoyando a Miami Heat Cuando faltan 10 minutos Para que se lleve El campeonato Háblame de Ese triple De Eric Miller Sin zapato Sexto juego De la final Spur Miami Spur Miami Y aquí nos vamos Con Eric Spoltra Y el parado Táctico Ahí le está diciendo A sus jugadores Que le pongan Más huevos Al partido Spur Miami Pero No quiero No necesariamente Fue Es Es Spoltra no lo cree Le pide a sus jugadores Que se metan más En el partido Ahí está Lebron Tenemos a Lebron Y Posición para San Antonio Green Green para Tony Parker Parker para Green Siete segundos De posición Hace el pase Para Splinter Va a lanzar Sí Funcionó la flotadora 79 a 73 Último cuarto Sexto juego De la final Lebron Lebron para Wayne Tom Empieza la pintura Para Lebron Sí Y qué clavada Le ha metido Ali Young Posición para San Antonio Todo el público De pie Esperando Que Miami Heat Su equipo Se lleve El campeonato Cuando quedan Nueve minutos De partido Falta para San Antonio Sí Todo a punto Que San Antonio Va a salir Ailado de este partido Y dominará El sexto juego Sí Sí Se parará En la raya De tiro libre Ginobili Cuando ahí tenemos La clavada De Lebron James Dos tiros libres Para Ginobili Lebron tiene que Seguir jugando así Si quiere que su equipo Gane Tiene que Llegarse más A su equipo Al hombro Primer tiro libre Falla Ginobili Entra Duncan A Duncan A Duncan A Duncan se le ve Un poco cansado Ya que tiene 30 minutos Y aunque han tenido Buen rendimiento De 30 puntos Y tiene doble doble 30 puntos Para Duncan Duncan que Entra al terreno Para intentar Remontar Cuando tan solo Llevan dos puntos De diferencia Y poder llevarse Segundo tiro libre Para Ginobili 80 puntos 9 minutos Parece que hay Un tiempo muerto La tiene Lebron 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 va a penetrar En el área Pasa Wayne 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 para Lebron 8 segundos De posesión Va a penetrar Lanza atrás Si Que clavada La tiene San Antonio Duncan Va a perder El balón